Quiero saber... No se escucha, ¿verdad? Se humea... Las leyes son un poquito arriba, ¿por qué me vayan perdiendo vergüenza? Se aún me extraña... Ahí vamos... Vamos... ¿La cantan ustedes? Vamos... De pasito, ¿no? Vamos... Vamos a ver... Más fuerte un poquito... Arriba las manos también para que se vean dos... En esta animación... Vamos... Una vez más... Siento sol... Siento nuevo... Dejame la luz prendida un poquito, que es emocionante... ¡Vámonos a ver! ERIELLA Música Quiero dar, 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 eso, lo voy a dar en el vuelo. Palmas aquí. Tengo por en tus pensión. Ponte el corazón. Una vez más. A ver esas palmas aquí, las caras son de este. No soy el otro. Nuevo. Ponte el otro. Almas ahora siga volando Eso Eso, ahí va Vamos a ir a ver Un servicio público Ahí vamos a ir Darío, estoy ahí Darío, estoy ahí No se escucha No duermo Bajo el rey No duermo No duermo No duermo Yo te he esperado Tiene el corazón ¡Vale, la pata! ¡Vuelta a ver! ¡Vale! 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 ¡Ahí va teniendo! ¡No nos sentamos, eh! ¡Vale! ¡Ahora si se termina y no nos sentamos, eh! ¡No nos sentamos! ¡Vuelta el aplauso! ¡Vale! ¡Vale!